Ya no puedo... Buenas noches. Ando muy cortito, Chavis. No sabía que esto me quedaba tan chiquito. Buenas noches, Rubí. Buenas noches, Chavis. ¿Cómo está? Usted va por todas las canicas en las reinas del Palenque. Claro, señor. Chavana, es parte de mi trabajo y es algo que me gusta y pues yo voy a demostrar cómo hago mi trabajo porque cuando a uno le gusta su trabajo, lo disfruta. Entonces, las maneras en las cuales me han visto a mí es cómo me gusta ser. ¿Quién elige las canciones o las intérpretes? A mí me han dado mis artistas, yo no he elegido a ninguno y nada más me han dicho, aquí está el link de la canción, del video, apréndetela y este es el personaje que te toca. ¿Quién le hace los vestuarios? Un amigo mío que vive por allá, por mi casa y no son míos, me los presta porque él tiene otros shows. Entonces, como ya ha interpretado artistas, pues hay unos que son fácil de conseguir, ¿cómo es? Oiga, ¿pero usted hizo uno de Cher? Ah, el de Cher sí, me lo hizo a mi medida, que era pura piedrita y transparente color negro. Era un enterizo, estaba súper bonito. Y a ese vestuario nada más le pusimos arriba un vestido, que fue el que me quité cuando hice el cambio. Ahí está ese vestuario que fue hecho en un tris, en algo así inmediato. Señor Chavana, no me va a creer, pero... No, no lo voy a creer, dígame. El vestuario se ve espectacular en televisión, en fotografía y me lo hicieron así de un día a otro porque dijimos, vamos a hacer una revelación. Bueno, sí, el domingo voy a hacer la revelación para el lunes y el lunes fui por él a las cuatro de la tarde. A la madrina, así le dicen al chico de los vestuarios, es un profesional. Ah, yo pensé que cuando te pegan. Es un profesional y hace los vestuarios preciosos, me encantan, hizo los míos y ahora hace también los de Giselle Sampaio. Y aquí vamos a ver ahora lo que hizo usted esta semana que está terminando. Echando la casa por la ventana. Con esa pirotecnia de millones de dólares, con un cuerpo coreográfico, con un sombrero pintado específicamente para la ocasión. Épico de Anaí en Sálvame Chavis. La nieve que caía en el estudio, traída desde Alaska. ¡Guau! ¡Esta es producción! ¿Qué opina, por ejemplo, usted, que es una chica que se preocupa mucho por lucir muy bien en su performance? ¿Qué opina de las chicas que definitivamente quedan eliminadas en las primeras de cambio? ¡Ay, qué lástima! ¡Cómo no ha sido! Tatsi colaboró. Tatsi colaboró conmigo. ¡Apréndele algo! ¡Nanahí! Y se los agradece mucho por el apoyo. Pero, pues, bueno, ahí se demuestra que tan profesional es su trabajo. A mí siempre me ha gustado trabajar así. En este caso... Es que de mí no dependió, Ana. Esa es la manera de trabajar de Tatsi, de Flor, de Gloria, de las presentaciones de cada una de ellas. Yo lo respeto. Señor Chavano, yo aquí veo por lo mío. Oiga, la verdad, lo demás no me interesa. Una chica como usted, preocupada siempre por superarse, tiene un negocio y luego abre otro y se dedica a los accesorios para las chicas. Uñas, fajas colombianas y... ¡Ladiega! De hecho, ¿se acuerda, señor Chavano, que el año pasado estábamos hablando aquí mismo en el programa del musical que, pues, ya no me daba el tiempo que se me hacía que me iba a retirar y todo ese rollo? Bueno, opté... Me sigue gustando mi trabajo. Opté por hacer una remodelación. Ya tengo todo en un solo lugar. En junio es la reinauguración.